Vamos a hablar de las últimas novedades de dos jugadores que tienen la mira al Barcelona de cara a la próxima temporada. Se trata de Erling Haaland y por otra parte de Álvaro Morata y una tercera opción que ha salido que es la de Lautaro Martínez. Nos gustaría que nos dejarais un buen like y que os quedéis hasta el final del vídeo. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona y sin más dilación vamos con la primera de las noticias y vamos a ver cómo hay una opción abierta para el Barcelona con Lautaro Martínez. Podría haber un giro inesperado en el futuro de Lautaro Martínez después de una temporada en la que está pasando desapercibido y no está siendo el jugador determinante que el Inter de Milán necesita. El argentino está atravesando un momento complicado y desde Italia apuntan que no se descarta que pueda abandonar el club durante el mercado de fichajes. La Gaceta del Sport ha destacado que el Inter le ha puesto a Lautaro el cartel de transferible de cara al mes de julio. En 32 partidos disputados en esta temporada, Lautaro solo ha marcado 12 goles, 11 en la Serie A y 1 en la Supercopa de Italia. En la Champions League no se ha estrenado y comienza a fastidiar a Simone Inzaghi. La sequía goleadora es el punto que más genera preocupación en el Giuseppe Meazza, puesto el futbolista de 24 años no ve portería desde el pasado 12 de enero ante el Juventus en la Supercopa. En la Serie A no anota desde el 17 de diciembre. En la goleada del Inter contra Salernitana, 0-5, desde entonces ha disputado 6 partidos, 372 minutos, en los que no ha mojado ni ha asistido para los Nerazzurri. De allí que desde el Inter se planteen una salida del Internacional con Argentina en el verano, a pesar de que hace muy poco ha renovado su contrato hasta 2026. Este sería precisamente el gran problema de los italianos para deshacerse de Martínez, puesto que querrán pedir su valor de mercado de unos 80 millones, según Transfermark, y es una cifra que pocos o ningún club puede permitirse. No es un secreto para nadie que Lautaro ha estado en la órbita del FC Barcelona desde hace unos cuantos años y el club no ha sido capaz de concretar su fichaje, por razones económicas principalmente. En el verano de 2020, en concreto, Josep María Bartomeu llegó a confesar que habían comenzado negociaciones con el Inter, pero la cantidad que pedían era exorbitante e imposible de asumir para los culés. En cualquier caso, el argentino es un jugador fácil de encajar en el Barça, puesto puede ocupar varias posiciones, puede jugar como centro delantero y media punta, destacándose en ambos roles. Es experto en manejar el balón y escaparse de los rivales ante la presión, además de saber aprovechar todos los espacios y los contragolpes por su gran velocidad y lectura de juego. Además, su posicionamiento entre los centrales rivales le permite anticiparse a sus movimientos en la zona de finalización. Por tanto, ahí está la opción de Lautaro Martínez, pero no es la única que baraja al Barcelona. La Derling Haaland es la principal y no cede terreno al Barça ante el Real Madrid. El conflicto de intereses entre el Real Madrid y el FC Barcelona cada vez se intensifica más. Los blancos ya se encuentran en una disputa con el Paris Saint-Germain por los servicios de Kylian Mbappé, su último verdugo en la Champions League y que apunta a ser el máximo referente del fútbol mundial. Ahora las trincheras también se enfrentan a la avanzada culé, que intenta por todos los medios concretar el fichaje de Erling Haaland al final de la temporada, otro objetivo de Florentino Pérez. El noruego es el target principal de Joan Laporta y debe cumplir su palabra si no quiere tener en contra a una buena parte de la afición que lo escuchó prometer su fichaje. Sin embargo, la última palabra la tendrá el propio delantero, quien busca salir a Alemania y que la Liga se presenta como un destino atractivo. Manchester City y el Paris Saint-Germain tampoco quedan fuera de la pelea, pero el destino predilecto del killer pasaría por los dos clubes más importantes de España. Y al mandatario azulgrana ha mantenido contacto con Mino Rayola, agente de Erling, y le ha participado que su propuesta económica le colocaría como el mejor pagado de la plantilla. Además, el proyecto deportivo de Xavi Hernández está creciendo con solidez y le tendría como máxima figura dentro del campo. Pese a que es una oferta atractiva, también hay otros factores que podrían crear conflicto en la operación. Javier Tebas, presidente de la Liga, ha declarado que es imposible que el Barcelona pueda fichar al Ariete ahora mismo. Hoy no podrán, aunque tienen meses para lograrlo. Si hubieran firmado el acuerdo CBC sería más sencillo, afirmó el dirigente. Por su parte, la Casa Blanca no se ha quedado de brazos cruzados y ya habría cerrado un paso importante en la negociación con el entorno del crack nórdico. Según los medios de comunicación en Noruega, a finales de enero existió una reunión entre los representantes del Madrid y Al-Ink Haaland, padre del jugador, en donde supuestamente concretaron un preacuerdo para asegurar el aterrizaje del 9 en el Santiago Bernabéu. Ocurrió en Mónaco en compañía de Rafaela Pimenta, la abogada de la familia. Sin embargo, todo pasará por las manos del atacante. La propuesta del conjunto blanco en principio sería para 2023, cuando Karim Benzema culmine su contrato y pueda hacer de recambio inmediato. Por otra parte, el Barça le quiere para este mismo verano, situación que coincide con los deseos del jugador quien ya quiere abandonar el Borussia Dortmund y empezar una nueva carrera en la élite del fútbol mundial. Sumado a ello, el verdadero objetivo en Valdebebas es Mbappé, aunque las últimas señales indican que el PSG tendría una oferta astronómica sobre la mesa para retenerle. Por el momento, Haaland está tranquilo y en los próximos meses tomará la decisión sobre su futuro. Los dos equipos más grandes de España le esperan y el tiempo dirá cuál será la elástica que vestirá en los años venideros. Otro delantero centro que tiene en la mira el Barcelona y que estuvo a punto de llegar al Club Cule, en este pasado mercado de fichajes, es Álvaro Morata que tiene una petición para el Club Cule. Álvaro Morata fue una de las peticiones que realizó Xavi Hernández para este mercado de enero. El delantero de la Juventus tenía el permiso de salir de Italia, pero no hubo acuerdo con el Atlético de Madrid, propietario de sus derechos, y finalmente la operación se rompió. A Morata le gustaría regresar a España en verano y quiere que el Barça se pronunce lo antes posible, ya que ahora sí tiene opciones de seguir en la Juve en propiedad. El club italiano está dispuesto a firmarle si se rebaja la opción de compra. Morata sigue teniendo protagonismo en la Juve a pesar del fichaje de Blaovic, y su técnico, Massimiliano Allegri, está muy satisfecho con su rendimiento. La idea de la Juve es rebajar la opción de compra hasta los 15 millones de euros para abordar la operación. Si no hubiese acuerdo, regresaría al Atlético donde no entra en los planes del futuro del club colchonero, por lo que volvería a estar en el mercado. El Arsenal también se ha interesado en él. A Morata le queda aún un año más de contrato con el Atlético y los rojiblancos quieren sacar Tajada con una venta, pero Morata ansía en continuar ya de forma definitiva su carrera en España. El Barça es su absoluta prioridad y está muy pendiente de lo que suceda con Haaland. Por ahora esperará al club Blaugrana y mantiene el contacto con Xavi, por lo que pueda suceder en un verano que va a ser muy movido en el mercado de delanteros. Y ya para acabar, vamos a hablar del futuro de Serginho Dest. Serginho Dest estuvo cerca de salir en el mercado de enero, pero el futbolista prefirió seguir para luchar por un puesto y convencer a Xavi Hernández en lo que resta de temporada. El cuerpo técnico está satisfecho con la profesionalidad del ex del Ajax, pero en verano se tomará una decisión sobre su futuro. Dest es un jugador con mucho mercado y varios clubes han preguntado por él. El Mónaco estuvo esta semana en Barcelona para presentar sus credenciales al club Blaugrana y están en disposición de pagar traspaso para hacerse con el estadounidense. El Mónaco ya apretó por Dest el pasado verano y también en el mercado de enero, aunque su oferta pasaba por una sesión con opción de compra. Ahora ya tienen claro que dada la competencia que hay por el chico, el Barça solo contemplaría un traspaso que rondaría los 20 millones de euros y están estudiando la operación. En todo caso sería el futbolista el que decidirá su destino y por ahora solo está por la labor de continuar en el club, convencido de que acabará triunfando. Dest tuvo también acercamientos de Atlético de Madrid y Bayern de Múnich en el mercado de enero, pero no hubo acuerdo entre las partes. El Mónaco se va a quedar sin el internacional francés Sidibe, que acaba contrato y parece que ha decidido continuar su carrera en la Premier League. Los Monegascos buscan un lateral con proyección y consideran que Dest es la mejor opción que hay en el mercado. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!